Comenzamos nuestro recorrido saliendo desde el parque Benito Juárez. Como ubicación aquí en nuestra mano derecha lo que tenemos es la calle Diezmo Viejo y llegamos a esta la cual es una de las más emblemáticas calles de San Miguel de Allende, la cual es la calle Aldama. También aquí a mano izquierda lo que tenemos es la calle Tenerías y si no seguimos por este otro lado pues es la continuación de la calle Aldama, la cual sigue por un costado del parque Benito Juárez. Aquí estaremos siguiendo nuestro recorrido por esta calle la cual es una de las más adornadas, de las más bonitas y sobre todo de las más instagrameables. Esta calle va a topar a lo que es la parte trasera de la parroquia solamente para que lo tengan como ubicación en caso de que no la conozcan. Como se ha estado registrado en la calle, esta calle es la calle de San Miguel, porque hayan que ir a la calle de San Miguel. Asiéndome, en la calle de San Miguel. A España, la calle Ana. A España, la calle de San Miguel. A España, la calle de San Miguel. Quizá al Villar a los puntos de San Miguel de Allende. Gracias por ver el video 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 Por este costado lo que tenemos es la parroquia de donde he tomado algunas fotos y creo que salen muy bien sobre todo de día pero pues ahí tienen el tip por si nunca han tomado alguna foto de este lado Gracias por ver el video 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 Este lugar que tenemos aquí en la esquina a mano izquierda es la cantina llamada La Veintiúnica y pues creo que es de las más bonitas que he visto aquí en toda la zona céntrica de San Miguel de Allende Ya que ando por esta área voy a aprovechar para irme rumbo al Jardín Benito Juárez que es donde dejé estacionado mi carro para sacar algunas cosas que dejé también ahí dentro Y pues aunque esta área no está adornada como las otras Aún así creo que de noche se ve bastante bien y pues disfrútenlo Aquí estamos llegando a la esquina de la calle Canal en donde a mano izquierda estaremos encontrando el ex convento de las monjas Un lugar en donde podrán tomar una muy buena foto Siguiendo también un poco hacia allá abajo estarán encontrando el puente de los héroes o de la quebrada donde de igual manera podrán tomar una muy buena foto Aquí ya vamos de regreso hacia el jardín ya que no me quiero alejar demasiado Todavía hay algunos otros puntos en donde está adornado de esta forma navideña Pero no seguiré caminando demasiado ya que estoy un poco cansado después de haber caminado bastante durante todo el día Un unicornio Bueno Que es esa idea No gotta considerando Pero es que vamos de regreso Un poco Muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Ya por último pasaremos a ver cómo adornaron el árbol navideño, el cual tenemos justo a un costado y frente a esta que es la parroquia de San Miguel de Allende. Gracias. 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 Gracias.